Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el room tour de la jaula de mis cobayas de noviembre 2016 y vais a ver cómo tienen todas las cositas si Bania deja de comer seleno y nos deja grabar. Así que vamos allá. Este mes tiene todo un poco de decoración así tirando a otoñal y bueno lo primero que podemos ver aquí es que están estrenando la casita que hice con palos de estos de abatelenguas que os dejo abajo en la descripción el vídeo de cómo hacerlo lo hice hace bien poquito. Como veis está el nombre de Misaki Sakura y ya veis pues que es una una cuevecita que la he puesto que bueno aquí tienen sitio de sobrar para pasar así que queda como súper íntimo. Una vez que pasen esa cueva están como con un espacio súper íntimo. Bueno por aquí varias piñas como ya me lo vais a preguntar ya lo sé yo hace tiempo que de vez en cuando los he puesto piñas y han rosigado un poquito tampoco mucho y no ha pasado nada eso sí tener cuidado que no lleven por ejemplo resina y cosas así para que no sea tóxico pero en principio no es una cosa tóxico tóxica para ellas. ¡Vania! Eres muy tonta ¿eh? Y ya la verdad andando por ahí por las regas que se va a hacer daño. Bueno aquí como veis el pasillito este lo he puesto aquí este mes y bueno está la cuevita esta que está hecha con las dos maderitas súper sencillita que ya os he hablado de ella hace unos meses os dije como lo había hecho pero probamos que son dos maderas pegadas y ya está me tiene mucho misterio la verdad y bueno ahí veis que les he puesto un rollo de papel así abierto con heno dentro ¿vale? algún día tendré que hacer una recopilación de todos los jugueticos así que tengo varios os he enseñado varias cosillas pero nunca he hecho un vídeo así recopilatorio de juguetes así caseros y eso y bueno como veis tienen allí una salida ¿vale? que caben de sobra y por aquí la entrada digamos principal y bueno mirar esto es una novedad pero novedad novedad ¿eh? nunca había puesto una plataforma ahí encima de la rampa o sea esto es una novedad cien por cien. Podéis ver a Sakura que está ahí en plan ¿qué hago? salgo corriendo me quedo ¿dónde estaré más a salvo? y bueno aquí la plataforma esta que ya llevo utilizando dos meses la he puesto aquí arriba os recomiendo mucho este tipo de clips tanto estos más grandes como algunos más chiquititos para sujetar la ropa a los sitios y que no la tiren por ejemplo esta también está sujetada con clips de esos y así evito que los estén tirando. Hay que mirar Bania ¿eh? de verdad eres muy cotilla tienes que estar siempre ahí en la acción y bueno por aquí me veis aquí que lleva todo el día en la cama que tengo en mi habitación que es para los gatos y lleva todo el día que entra y que sale bueno y volviendo a lo que os estaba enseñando como veis les he puesto aquí esto mullidito y luego tienen ahí la casita fresa que está bastante chafadita pero bueno es que como veis no hay mucho más sitio y lo que he hecho es para que no se para que no la mueva ni nada como veis con más clips de estos por ahí veis más quiero decir esos clips van súper bien para sujetar que no muevan las cosas ¿vale? como veis por ahí hay más por ahí hay más y van súper bien eso en bazares lo encontráis el comedor de verduras que ahora está vacío bueno y ahora aquí en el piso de abajo como veis aquí tienen la enera hecha con rejas también de estas de cubes ya sabéis que aún como hay gente nueva estas rejas las podéis encontrar en la pradera online ¿vale? os dejo abajo como un vídeo de cómo hacer esta jaula C y C ¿vale? para que os podáis orientar y bueno está la que las dos comiendo el tunelcito este lo he puesto otra vez ahí y bueno por aquí como veis pues tienen esta camita así con bandera también un poco aprovechando espacio ahí les he puesto su comedero y tienen aquí la entrada una de las dos entradas al recipiente este que les he puesto el tubito para que entren a través del tubo como veis ahí el recipiente tienen otra salida por ahí bueno o sea que les he dejado bastante espacio y bueno arriba les he puesto también más ropita porque le gusta subirse ahí a dormir y una camita de estas chiquititas que también podéis encontrar en bazares y demás ya la han llenado ya de viruta y bueno poquito más que enseñar os agradezco un montón a todos los que me contestasteis recomendaciones de lo que os preguntaba el mes pasado sobre si poner escurre platos encima de la viruta y bueno he decidido que voy a hacerlo he estado ya mirando y bueno de momento por medidas no me encajaba muy bien aunque los venden a metros pero el ancho es demasiado estrecho y me gustaría que fuese de una sola pieza no tener que estar poniéndolo en recortar un montón de piececitas no es lo suyo y bueno así que he pensado es posible que si para el mes que viene las encuentro aparte de otras novedades que van a ver que espero que llegue a tiempo si no bueno ya lo veréis creo que el mes que viene se van a juntar bastantes cositas así novedades para ellas y demás pero bueno no vamos a adelantar no os voy a hacer mucho hype pero bueno que sepáis que si tengo intención de ponerle la balleta esta que no sé muy bien como se llama y ya os diré a ver que tal o sea con suerte a ver si para el mes que viene he conseguido y la estrenan pero lo mismo no llega para el mes que viene porque no es una cosa así muy fácil tampoco de encontrar al menos así de la medida que necesito yo porque necesito que sea de 75 centímetros de ancho para que sea solamente de una pieza y las que yo he visto hasta ahora son todas de 65 así que bueno ya veremos que hago y nada chicos pues espero que os haya gustado este run tour a ver si os ha dado alguna idea que os haya gustado ver a mis chicas que pasa gorda que por cierto Misaki tiene hace unas semanas o si le salieron en los pezones se le inflamaron bastante o sea tenía como los tienen cuando van a cuando tienen cachorros así como bastante hinchaditos me dio miedo de que fuese una mastitis pero el veterinario dice que no además es que no tiene tampoco los síntomas ni los tiene calientes ni le sale leche ni absolutamente nada o sea simplemente los tenía como hinchados así como mucho más grandes no sé le mandaron de todos modos un tratamiento preventivo pero me dijeron que lo observara que es posible que pudiera tener un poquito de embarazo psicológico además ha ganado tanto peso que no sé si achacarlo a que pues ahora sale menos de la jaula anda menos o sea que hace menos ejercicio pero está pesando un kilo y pico o sea que ha engordado bastante así que no sé no sé si puede ser que tenga algún embarazo psicológico o algo que venga a través de la pérdida de Hideki no lo sé pero bueno que preñada no puede estar para los nuevos porque son dos hembras o sea no puede estar preñada y yo qué sé ya veremos ya os contaré si no de todos modos es que de momento estábamos mirando a ver que ya estuviese bien observándola un poco que no diese más síntomas de una posible infección o algo pero no tiene absolutamente ningún síntoma está estupendamente lo único lo de la inflamación no sé si alguno os ha pasado y me lo queréis poner abajo que era lo que le pasó y voy a ver si la puedo coger y os lo enseño mirad ya los tiene bueno no los tiene ya tan hinchaditos ahora los tiene digamos como muy como más blanditos más o menos no sé si lo estaréis viendo la verdad no se ve muy bien y es una cobaya que en principio no ha parido nunca o sea que y antes no los tenía así antes los tenía pues como los tiene Sakura y bueno como veis que tampoco los tiene o sea que están como blandos que no están inflamados o sea simplemente como que le han crecido mucho y se le puso como muy protuberante todo o sea que no sé muy bien y bueno chicos pues nada si sabéis que pues me lo queréis poner abajo yo lo agradezco un montón y nada si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta podéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós